Hola a todos, este es mi almacén de cubetas con amor. Les voy a mostrar todo lo que tengo, todos los animalitos que tengo a mano hechos con cubetas con amor. Venga, aquí tengo una culebrita muy tenebrosa, una arañita para el mes que vienen los niños de octubre. Este elefante para que te pongas de adorno en la cocina o en la mesa para poner todos tus huevitos. El fantana para que te asustes a tus amigos. La tortuguita que está muy linda, miren. La marichita. El zapito, miren. El zapito. El conejito, miren. También está muy linda. La ballenita. Venga. La ballenita. Y aquí estas dos florecitas que son para que ustedes las pongan en su jardín. En su jardín para que les haga como está. En el jardín. Y bueno, el zapito con cubetas de amor. Y creo que les haya gustado. Y no olviden, vengan a comprar todos estos muñequitos para sus hijos, para sus sobrinos, amigos. Y no olviden que todo esto está hecho con amor. Y no olviden que esto se llama, a mi presentación, cubetas, a mi almacen, cubetas con amor. Y no recuerden que está, está promocionando. Buenos días, mi nombre es Ana Sofía Linares, estoy en el grado segundo y les voy a volar de unos productos reciclados con cubetas de huevos. Que hicimos en Mentalidad Empresarial, que se llaman Reciclando con Amor. Vamos a comenzar. Este, este arbolito tan lindo que les puede servir mucho para decorar sus adornos de Navidad. Ese arbolito vale... Arbol de Navidad. Arbol de Navidad. Tres, tres mil, tres mil, digo, tres mil pesos. El gusanito que es bien estirable. El gusanito vale quinientos pesos. La lámpara. La lámpara es muy linda, que es esta, es lo que no se deja así. Esa vale diez mil pesos. Que alumbra extra, tiene un bombillo que alumbra mucho. Les puede servir mucho para dormir en sus habitaciones. Seguimos. Esto, esto, esto que está aquí, vale ochocientos pesos. Este pollito bien lindo. Pollito, pollito, pollito. Vale quinientos pesos, como el gusanito. Porque los animales valen quinientos pesos. Este vale quinientos pesos. Que es muy lindo. Les puede servir. Esta cortina de flores, que es bien linda. Tiene unos colores, aquí adentro. Y vale doce mil pesos. Estas gafas, que es lo último, vale... Vale... Pero ochocientos... Las gafas valen ochocientos pesos. Les sirve para ver... Bueno, sirve para mucho. Son negras. Se las recomiendo muchísimo. Son muy baratas. Ok. Eso son todos mis productos. Son siete productos. Estos productos están protagonizados por Reciclando con Amor. Como un título. Pero bien, ¿un título? Yo, amiguitos, gracias por la atención. Hola, amigos. Hoy les presento mi empresa ArteWeb. Aprende y diviértete. En ArteWeb encontrarás el tablero de las tablas de multiplicar. Y tú, ¿cuál quieres que te fabrique? Y en ArteWeb. Diviértete. Encontrarás. El rompecabezas. El trique. El trique. El trique. El trique. ¿Y cuál... Y cuál juego quieres tú? Mírame. 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 ¿Acaso este producto cubre tus necesidades? ¡Claro que sí! Las cubetas de huevo no solo protegen los huevitos tan ricos que te comes en el desayuno, sino que también los puedes llevar a tu casa más fácil. Les puedes dar un montón de nuevos usos, por ejemplo, soporte para el compu, por si se recalienta, juguetes y hasta tarjetas de invitación. O como las quieras. Así que usa, adquieres estos productos en guiado segundo. ¿Alguna vez te habías preguntado qué haces con la cubeta de los huevos? ¿Huevitos deliciosos que te comes? Pues, bueno, en este lindo proyecto llamado Cubetas con Amor, te mostraremos algunos de los productos que creamos con este material ecoamigable y totalmente reutilizables. Si estás interesado en adquirir un producto de estos, no dudes en buscarnos en grado segundo. Quedarás como un rey al dar un detalle como estos. Bienvenidos a Cubetas con Amor. Les voy a enseñar mis productos. Por aquí tenemos un lindo y hermoso triki. Amarillo. Tu oponente te dice un reto y tú lo cumples. Rosa, morado y amarillo. Puedes volver a tirar. Morado. Morado. O sea, el morado significa que tu oponente pierdes turno en la próxima ronda. Pasa tu oponente y tú no puedes porque pierdes turno. Y el rosado significa que si hacen revancha o otra ronda, tu oponente o tú empieza la partida y la termina. Aquí tenemos un gusanito y es para ponerte un moñas, anillos, cauchos, cosas que tienes. Aquí tenemos unos lindos pingüinitos para colgar en el alma. Puedes tener sin cualquiera de estos. Y aquí tenemos una linda cosita de la bella y la bestia. Puedes para decorar tu cuarto, la cosita de la polmosa. Aquí tenemos tres florecitas que están de verde, rosada y verde. Si no lo tienen los tres colores lo que puedes hacer es también de que tu color la quieres si te la hagas. Aquí tenemos una linda y hermosa corona para colgar en la puerta o algo así. Y esos han sido todos mis productos. Todo esto es con división limitada. Esos productos solo estarán listos por un año. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video. Acá tenemos los animales aélicos. Están las mariposas, las abejas y las mariquitas. Los animales de la granja, la gallina y los pollitos. Los animales de la tierra, la mariquita, la hormiga, los conejos y el gusano. Están los animales del mar. Están las ballenas, están los dos pecesitos, está el cangrejo, está la medusa, la estrella y las dos tortugas. Gracias por ver. Comenzar tu creatividad. Reciclando con amor, comunícate ahora. Una empresa familiar. Gracias. 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 Gracias.